Ay, ay, ay. Ay, ¿qué estoy haciendo? ¿Mi teléfono? ¿Diga? Hola, mi amor. Hola, ¿qué pasó, amor? Amor, me estoy arreglando y creí que podríamos ir al cine. ¿Te gustaría? Ya estoy aquí. ¿Quién es esa? Jamás entrará esa cabeza en ese agujerito. A ver, déjame ayudarte. Esperamos. La sujetaré mientras la metes. Claro. Muy bien. ¿Qué es lo que ella está sujetando? ¡Marcus! ¡Empuja, empuja! ¡Ya va a entrar! ¿Qué va a entrar? ¡Marcus! ¡Entró! Marcus, Anthony, Copla, en segundo será mejor que respondas ahora. Ay, está tan estrecha. ¿Estrecha? ¡Estrecha! Te voy a dejar la cabeza cuando te ponga mi pie encima. ¡Háblame! ¡Te queda perfecto! ¿No puedo creer lo que escuché? Pues te lo dije. Me cansé. ¿Gina? ¡Hola! ¡Amor! ¡Hola! Tiene que estar aquí ese malnacido. Gina, mira eso. Que Marcus no está allá. Pero claro que es el maldito traidor. Ya te tengo. ¡Marcus! Creo que es Gina. ¡Marcus! ¡Ay! ¡Gina! ¡Shh! No atiendas. Se irá. No, no lo hará. No me voy a ir de aquí hasta que abras la puerta. ¡Te lo dije! Ok, ok, ok. ¿Qué voy a hacer? ¡Deshazte de ella! Ya está. Me desharé de ella. ¡Oculta las cosas! ¡Las cosas! ¡Marcus! ¡Y esta maleta también! ¡Te juro que me estoy jugando! ¡También! ¡Marcus! ¡Ese es el ruido! ¡Ya! ¡Ya voy, amor! ¡Ya voy, amorcito! ¡Marcus! ¡Marcus! ¡Ya voy! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi amor! ¿Qué haces? ¡Qué linda habitación, Marcus! ¡Ahora, mi amor! ¿Qué haces aquí? Yo te hago la misma pregunta. ¿Yo? Cumplo una misión. ¿Usas lápiz labial? No, 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 no. Es culade. ¿Quieres un poco? Tiene mucha vitamina C y riboflavina. ¿Usas brasier? Bueno, esto, esto es la nueva pistolera que nos dieron en el trabajo. Están, están coquetos. Mira, puedes guardar dos armas aquí y decir... ¡Quietos! ¡FBI! Sé que hay alguien aquí mentiroso. ¡Amor, nadie está aquí! ¡Amor, nadie está aquí! ¿Lo ves? Nadie está aquí. ¡Revisa debajo! ¡Revisa debajo de la cama! ¡Voy a escuchar a alguien en el teléfono! ¡Marcus! ¡Hazno! ¡Hazno! ¡Revisa debajo de la cama! ¡Revisa, revisa! ¡Es que soy tonta! ¿Qué te dije? ¡No hay nadie! ¿Sabes qué? Voy a revisar el baño. Es donde voy a buscar... ¡No, al baño no! ¡No quiero que vayas al baño! ¡Cállate, creas que soy una tonta aquí y allá! ¡No, no vayas al baño! Bueno, te desafío entrar en el baño. ¿Lo ves? Nadie en el baño. Nadie está en el baño. ¿Lo ves? Te dije que nadie había aquí. ¿Ok? Escucha, amor. Tiene que terminar esto. Sí, mi amor. No hay amor si no hay confianza. Mira, lo que pasa es que fui al restaurante y me rechazaron. No, amor, no. Escucha. Si no hay confianza, no tenemos nada. Marcos, no se trata de confianza. Lo que pasa es que... ¡Machina! Quería salir del otro lado. No, amor. Yo te lo explico. Lo sabía. Lo sé, lo sé. Pero, mi amor, no es lo que tú crees. Es, amor. No se te ocurra decir nada. ¡Cállate! ¡No es lo que estás pensando! ¡Es un macho! ¡Qué asco!